Hacia, un color en el cielo, hacia aquí mi corazón Te da, te da, mi rosa, chisla que haces negro Tú sabes que es tu emoción, si tú supieras cuando yo aquí te amo Tú sabes que es tu emoción, si tú supieras cuando yo aquí te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Hacia, un color en el cielo, hacia aquí mi corazón Te lleva, siempre la rinco y rosa Hacia, un color en el cielo, hacia aquí mi corazón Tú supieras cuando yo aquí te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo